En Gimnasia Artística convirtió a Tébola Reis, que logró un puntaje de 44.250 finalizando en la octava colocación. La competidora compatriota hizo 11.550 puntos en salto, 11.850 en asimétricas, 10.450 en barra de equilibrio y 10.400 en suelo. También lo hizo Cristian Meneses, quien luego de seis aparatos totalizó 74.000 puntos, finalizando en la vigésimo cuarta colocación y accediendo al All Around del próximo lunes. El uruguayo sumó 12.850 puntos en suelo, 10.350 en narzones, 12.950 en anillas, 13.900 en salto quedando muy cerca de la final, 12.700 en barras paralelas y 11.250 puntos en barras fijas. También se disputó la final en carotaje a velocidad K4.000 metros, donde los competidores uruguayos Juan Cabrera, Matías Otero, Sebastián Delgado y Sebastián Romero terminaron en la sexta colocación con un tiempo de 3.11.176. El propio Sebastián Romero compitió en la categoría K1 200 metros, logrando un tiempo de 39.109 y se metió en la final buscando la medalla. Romero había sido quinto en la primera serie, llegando a semifinales, y allí fue segundo con un tiempo de 39.542.